Hoy la idea que tengo es de hablarles de sujeto de derecho en el derecho romano, o sea que les voy a hablar de personas físicas y personas jurídicas, tratando siempre de ser lo más sencillo posible, dándoles ejemplos prácticos y de manera que ustedes puedan comprender lo más completa y fácilmente el tema de hoy. Muy bien. Lo primero que tenemos que saber es que en Roma, o sea, para el sistema de derecho romano, no todo hombre, ¿de acuerdo?, era sujeto de derecho y por tanto persona física. Vuelvo a repetir, no todo hombre, como hoy por ejemplo, todo ser humano es una persona y es un sujeto de derecho, ¿de acuerdo? Pues en Roma no era así. En Roma van a ver ustedes, también vamos a tener en cuenta que esto fue evolucionando positivamente con las épocas, pero nuestra primera observación es que no todo hominem, no todo hombre, era necesariamente persona, o sea, sujeto de derecho. No bastaba entonces con ser simplemente un ser humano para llegar a ser persona, sino que había que revestir a ese sujeto, a ese sujeto físico, a ese hombre físico, hominem, de ciertas características sobre esa condición humana. Entonces vamos a tener que revestirle de tres estatus. Es decir, para ser un hombre libre, para ser, perdón, para ser una persona, y por tanto sujeto de derecho, usted tenía que contar con básicamente tres estatus fundamentales, o al menos uno, que me permitía obtener los otros dos. Y acá anoten que me estoy refiriendo al estatus libertatis, al estatus kiwitatis, y al estatus familiae. Entonces, tres estatus, estatus libertatis, situación, situación de una persona, ¿de acuerdo? Condición, situación de una persona, respecto, ¿de acuerdo? De la libertad, del estado de libertad. Entonces ahí vamos a ver cómo puede ser una persona respecto de la libertad. Vamos a ver que aparecen aquellos que son libres, y aquellos que son esclavos, y también vamos a ver que hay situaciones intermedias. Entonces tenemos tres situaciones, la de libre, la de esclavos, y unas situaciones intermedias que yo voy a tratar de explicarles lo más sencillamente posible para que ustedes vayan armando ese cuadro sinónico. Entonces, a ver, estatus libertatis, estado o situación, de una persona, respecto, de la libertad. Estatus kiwitatis, estado de ciudadanía, es decir, estado o situación, de una persona, respecto, de la ciudad de Roma. Y por otra parte, el estatus familiar, estado o condición, o, sí, condición de una persona, respecto o en relación a una familia. Están los tres estatus. Entonces vuelvo a repetir, es necesario que para que sea una persona, esté bañada o revestida de esos estatus. Pero antes de comenzar, tenemos que tener en cuenta qué es la persona. La palabra persona viene de un antecedente griego que viene de prosopiare, prosopiare o prosopía, que era nada más y nada menos que la máscara que se ponían los actores, esas máscaras que usaban, se usaban en el teatro griego, esa máscara que se ponían de tristeza, de alegría, de enojo, de resentimiento, de venganza. Todas esas máscaras que servían para demostrar al público en el teatro griego cuál era el estado de ánimo de ese actor, y por lo tanto el rol que juega ese actor, y también servía para agrandar, ampliar la voz. Ampliar la voz. Y van a ver ustedes que la palabra se va convirtiendo y termina finalmente, finalmente, en una palabra que es la de personi o personae en el latino, en el derecho romano, junto, muy unida a otra palabra que ustedes no pueden dejar de conocer y la van a subrayar, que es la caput. Se escribe así, caput, ¿cómo suena? Entonces tenemos personae y una flecha muy relacionado al concepto de caput. No es lo mismo, personi y caput, porque mientras que yo puedo sufrir una disminución de mi caput, puedo no dejar de ser, no obstante, personi. Por lo tanto, puedo ser persona aún cuando he sufrido alguna diminutio de mi caput. Repito, ¿puedo sufrir capitis diminutio? Sí, puedo. Cuando una persona ha sufrido una disminución de caput, que le hace perder su estatus personi, cuando ha sufrido una diminutio o diminutio, capiti diminutio, máxima. Ergo, cuando ha perdido el mayor de los tres estatus, que es el primero que dijimos, que refiere al estatus libertatis. Si yo pierdo el estatus familiar, solamente es porque se han modificado mi capacidad respecto de una familia, particularmente de la mía. Pero no he perdido mi libertad, ni he perdido mi estado de ciudadanía romana. Sin embargo, si he perdido mi estado de ciudadano romano, ya no puedo ser, por ejemplo, un paterfamilia, porque no soy ciudadano romano, y porque los paterfamilia se refutaban romanos. Debían ser ciudadanos romanos. Si yo pierdo la ciudadanía, voy a perder naturalmente el estatus familiar. Y si pierdo el mayor de los estatus, el estatus libertatis, ¿qué va a pasar? Pierdo los otros dos. Pierdo ciudadanía y pierdo el estado de familia. Por lo tanto, la pérdida del estado de libertad implica, implica per se, es decir, por sí mismo, ipso facto y sin declaración alguna, la pérdida de los otros dos estatus. Me quedo sin nada. Porque si pierdo la libertad, que es, y si pierdo, estoy hablando de si la pierdo completamente. No si he sufrido una restricción. Es decir, no si estoy sufriendo una mera restricción de mi libertad. Como por ejemplo, cuando me autovendo. Y ustedes dirán, ¿qué es el autovenderse? Y pues bien, los romanos tienen una figura en donde existía una especie, bueno, no era una especie, era una autopignoración. Era, pongo mi cuerpo en garantía, pido plata prestada, pido plata prestada, para decírselo en profano, y pongo mi cuerpo en garantía. Me autopignoro. Como no tengo nada más, pongo mi cuerpo en garantía, y si no pago, va a ir el acreedor contra mi cuerpo para usarlo de la manera más que él estime conveniente. Y ustedes dirán, ¿y pero, y qué soy? Entonces, ¿pierdo mi libertad? No absolutamente, pero sí tengo serias restricciones en mi libertad, porque debo cumplir con el pago de la deuda. Entonces, este sujeto no ha dejado de ser persona, porque su capiti diminutio no es completa. Más, si de repente, este sujeto no se ha autopignorado, pero tampoco ha pagado sus deudas, y resulta que después de habersele intimado a pagar la deuda, tampoco la ha pagado. O, por ejemplo, si este sujeto va a la guerra y deserta, va a la guerra como soldado romano, y deserta las filas enemigas, pasa a ser inmediatamente una cosa. Una cosa con forma de hombre, más no una persona. Una cosa, una res hominem. Una cosa con forma de hombre, como son los esclavos, más no una persona. Estoy haciendo este señalamiento para que entiendan algo básico. Perdiendo el mayor del oso estatus, se pierden los dos estatus que le siguen. Más, perdiendo el menor, no se pierde el mayor. Puedo modificar mi estatus de familia y pasar de ser un sui iuris, sui iuris, a un alieno iuris, y no obstante, no dejo de ser una persona libre. No obstante, no dejo de ser un ciudadano. Y es que en verdad ustedes van a ver que así como en el estatus libertatis, usted puede tener básicamente tres tipos o tres formas o tres categorías, como por ejemplo, ya lo dije, de estatus libertatis, usted va a tener los hombres libres, los esclavos y las situaciones intermedias. Los nexis, por ejemplo, los que han firmado un contrato y han prendado su cuerpo, los nexis, en bases a la nexum. Entonces, usted va a encontrar que también respecto del segundo estatus, lo que es el estatus kiwitatis, se escribe civitates, ¿sí? Con sed de casa. Usted va a encontrar que también puede tener tres categorías, les diría. Una categoría muy definida, ciudadano romano, un sello que me distingue en todo el mundo de esa época. Ser ciudadano romano era ser ciudadano de primera, un intocable. O ser un extranjero, un peregrino, se escribe peregrinae, peregrini, ser un extranjero, es decir, un no romano, todos los no romanos eran extranjeros. Se le aplicaba una ley diferente, muy discriminativa y muy desigual y muy desfavorable. En cambio, a los romanos siempre se les favorecían por ser romanos con la ley y con la interpretación que los juristas hacen de la ley, por lo menos en las primeras dos etapas en esa división cuatripartita que habíamos visto en algún momento, en lo que es hasta la república y también entrado un poquito el imperio, pero a partir del imperio básicamente en el Principado iluminado este sistema cambia, especialmente a partir del año 202 con la constitución de Caracalla que otorga ciudadanía a todos aquellos que habitan el imperio, a todos les da la ciudadanía. Entonces, retomando, encontramos tres categorías aquí en el estatus o situación de ciudadanía podemos encontrar la de los ciudadanos propiamente dicho, los romanos, los no romanos, los peregrini y unas situaciones intermedias también de que aquellos peregrinos latinizados, no romanos latini y latini y uniani y uniani, por ejemplo. Ya voy a explicar, pero los nombres vienen de determinadas leyes, como la ley y unia y unian urbana, leyes que le van otorgando una especie de categoría superior a esos extranjeros, muy cercana, muy cercana a la de ciudadanos. No alcanzan a ser ciudadanos plenos con todos los derechos, pero sí tienen mucho más derechos que aquellos extranjeros llanos, por decirlo de alguna forma bien profano. Cualquier cosa ustedes me interrumpen y yo contesto. No sé si no voy muy rápido o estamos bien. Si estamos bien, sigo. Entonces, y la tercera categoría es, el tercer estatus es precisamente el estatus familiar o family. Es decir, la situación de una persona respecto de una familia. Y ahí usted puede ser, puede ser un sui iuris o un alieno iuris. Van entendiendo cómo es este cuadro sinóptico que les estoy proponiendo básicamente para que ustedes sepan dónde estamos parados. Porque si no, se van a encontrar después hablando de los distintos derechos y van a mezclar los estatus. No es lo mismo. El ius conubi, derecho a casarse, que el ius comerqui, derecho a comerciar. Mientras que el ius conubi pertenece al estatus familiar, el ius comerqui no pertenece al estatus familiar. familiae, el ius comerqui pertenece al estatus kiwitatis. El ius subragi o sufragi, el derecho a votar, pertenece al estatus kiwitatis y no pertenece al estatus familiae. Ustedes no van a ir en el examen a analizar un ejercicio con éxito, por lo menos, si no tienen en claro esto. Entonces, van a encontrar en el estatus familiae los sui iuris y los alieno iuris. Vamos a notar ya que es el sui iuris y el alieno iuris como para no olvidarnos jamás. Bueno, el sui iuris es la persona jurídicamente independiente. Anoten así como yo se los digo, persona jurídicamente independiente, que no depende de nadie, jefe o cabeza de su propia familia. Jefe o cabeza de su propia familia. No quiere decir que tenga una familia numerosa, lo quiero dejar claramente expresado, significa que puede ser soltero, pero sui iuris, no dependiente de nadie. Si quiere tener familia, la puede tener y si no, no, pero es jefe de su propia familia. ¿De acuerdo? Y frente al sui iuris, el alieno iuris, se escribe así con L, alieno iuris, o también en algunos libros lo van a encontrar como alieni iuris, jurídicamente dependiente, el que depende jurídicamente de otro. Generalmente, ese alieno iuris depende jurídicamente de una cabeza, jurídicamente de una cabeza, de un pater familia. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos al sui iuris y tenemos al alieno iuris. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esto es importante que lo tengan muy, muy, muy en claro de acá hasta que termine, hasta que puedan aprobar la materia. Estos son cosas esenciales, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan comprender dónde están parados con esto. Pero seguimos tratando de avanzar en el tema. Entonces, ya dijimos que para que sea una persona necesitamos que esté dotada de esos estatus, esté revestida, tenga puesta esa máscara, esa prosopiare, esa prosopia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo sufro una disminución, sufro una disminución de mi caput, de la de una parte de una de la máscara que tengo puesta como persona, una capiti diminutio, una capit viene de capiti viene de caput, cabeza, una disminución en la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, puedo sufrir una capiti diminutio mínima, media o máxima, dependiendo de qué es lo que me ha sido afectado y en razón de qué, por supuesto. Más, no confundir entonces lo que es entonces la caput con la persona. Vuelvo a repetir, no necesariamente es lo mismo, ¿de acuerdo? Visto entonces que ya estamos con un concepto, con una idea de lo que es persona, vamos a comenzar a relatar cuándo surge o cuándo aparece o toma entidad para el derecho romano, esta persona humana de la cual nosotros estamos hablando hoy como sujeto de derecho físico, como persona física, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar que para los romanos el comienzo de existencia de la persona física comienza desde el momento de la concepción, es del momento de la generación en el útero materno, en el útero de la madre. Y más allá de que hemos encontrado adagios romanos muy antiguos que decían que el nachiturus es parts et vicaran matris, es decir, es parte de la vicaran de la madre, van a ver ustedes que hay muchas, muchas muchos muchos a ver muchos escritos sobre el tema en donde los juristas casi por unanimidad relatan que por ejemplo, si bien es cierto que ese nachiturus es parte de la vicaran de la madre, es como el mismo cuerpo, dicen por ahí en otros lugares, en otros textos, es parte del cuerpo de la madre, sin embargo, no autorizaban la muerte de una condenada a muerte embarazada hasta que no tuviese a su hijo, no autorizaban por ejemplo, los azotes a la mujer embarazada, ¿por qué? porque los romanos eran prácticos, si había expectativa de que ese cuando naciese adquiriese un derecho, ¿de acuerdo? aunque aunque fuese incluso, les digo más, esclava, ¿sí? pues entonces había que esperar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es el nachiturus? Vamos a notar, nachiturus es el concebido pero no nacido, ¿de acuerdo? El concebido y no nacido, ¿de acuerdo? En principio, los romanos entienden que el concebido, el nachiturus, concebido, no nacido, no puede ser titular, ¿no es cierto? de derechos, lo tienen claro, pero sin embargo, sin embargo, sí, dejan supeditados la adquisición de determinados derechos al nacimiento con vida. Significa que aún no ha adquirido pero vamos a esperar que nazca y si nace y vive van a ver ustedes que esa persona va a adquirir esos derechos. Pero los romanos llegan aún más lejos, protegen al no nacido estando en el vientre de la madre asignándose, asignándoles cuando por ejemplo ese nachiturus tiene expectativa si nace vivo y con vida de adquirir bienes hereditarios por herencia, le van a asignar un curador, un curator adventris, le van a asignar un curador de vientres. Fíjense lo importante que resulta para el derecho romano entonces la existencia del nachiturus. de acuerdo ahí cuando ustedes entren al concepto de nachiturus cuando ustedes entren al concepto de nachiturus ustedes van a tener que sacar una flecha que diga ojo requisitos o elementos del parto o requisitos del nacimiento en el derecho romano o requisitos del parto pónganle como quieran ojo y ahí van a sacar tres flechas y ya vamos a decir ya cómo era en la mayoría de la doctrina romana los requisitos los tres requisitos básicos para reputar de que alguien había nacido el primero de todo el primero de todo es que nazca con vida el primero de todo es el que nazca con vida y ahí nacimiento con vida vamos a escribir el primero de todo es que nazca con vida nacimiento con vida y le vamos a poner una flechita que diga al lado discusión entre sabinianos y proculeyanos y ustedes después lean esa discusión es muy sencilla no es nada complicado discusión entre sabinianos y proculeyanos ¿por qué? porque los sabinianos discutían precisamente los de la escuela sabiniana discutían con los de la escuela proculeyana cómo debía manifestarse la vida y mientras que los proculeyanos decían que debía gritar y orar fuerte el bebé los sabinianos decían cualquier manifestación de vida es basta para determinar de que nació con vida y me parece más lógico y así lo estimaron la mayoría de los doctrinarios dándole razón a los sabinianos en este caso entonces nacimiento con vida ¿sí? ¿está bien? nacimiento con vida entonces ahí pegado a nacimiento con vida una flecha discusión entre sabiniano y proculeyano los proculeyanos decían que tenía que gritar o llorar mientras que los otros decían no con que respire ya es suficiente ¿sí? por otro lado tenemos un segundo requisito o segundo elemento que es que debe estar totalmente separado del seno materno separado del seno materno significa cómo se da la separación cuando sale del vientre aún no la separación es cuando se corta el cordón umbilical ¿de acuerdo? se entiende que ahí está totalmente separado de lo que es el seno materno y por último un tercer elemento ¿no es cierto? que tenga figura humana que tenga forma humana es decir los romanos decían que no sea ni monstrum que nazca con dos cabezas con dos manos con tres pies no sé con cola ni monstrum ni tampoco prodigium como por ejemplo que nazca con ala en los talones y ustedes dirán ¿qué tiene que ver esto? pues sí fíjense lo que es la mitología romana el dios Marte por ejemplo y otros semidioses entonces los romanos creían en esto entonces no tenía que nacer ni como monstruo ni tampoco como semidios prodigium ¿sí? éste era éste eran los tres elementos del parto para reputar de que hubo nacimiento si se daban estos tres elementos se reputaba que hubo nacimiento ¿de acuerdo? ustedes van a encontrar por ahí otro tema que es tiempo útil tiempo útil es el tiempo que se reputa la concepción y los romanos han reputado históricamente que el mínimo era seis meses o sea seis meses de gestación tres por seis dieciocho son ciento ochenta días ¿sí? y diez meses como máximo diez meses como máximo es decir trescientos días en la época de Adriano llegó una mujer con once meses está escrito en la historia de la doctrina romana de la jurisprudencia romana que llegó una mujer y le pidió al emperador Adriano que le reconozca un hijo nacido a los once meses y Adriano se lo reconoció se sentaba este antecedente fue una madre con catorce meses de embarazo y ya Adriano dijo no es mucho así que bueno pero lo que se conoce como tiempo útil es el tiempo que se reputa ha estado en gestación ese bebé y esto sirve ¿para qué sirve el tiempo útil? vamos a sacar una flechita para reputar o no la paternidad del del hijo póstumo porque ¿qué pasa si mi mujer está embarazada pero yo me muero antes del nacimiento de la mujer? y yo soy el paterfamilia y no tengo ningún tipo de descendencia ni de ero más que este este nacituros entonces se reputaba la doctrina ¿cómo debía la doctrina pensar en estas situaciones? ¿sí? entonces si nacía con posterioridad a los 10 meses se reputaba de que ese que había muerto no era el padre todavía no estaba el ADN ¿de acuerdo? muy bien y les aclaro el tiempo útil ha sido considerado como una como una predisposición de la ley una suposición de la ley una una ficción yure de yure una ficción del derecho y para el derecho por lo tanto no puede ser desvirtuada por prueba del contrario si nació a los 10 meses y un día significa que no que no es el hijo y usted no puede probar de que es el hijo porque la ficción yure de yure al contrario censu de si fuese yuristantum es decir es de derecho mientras que si es yuristantum usted puede probar desvirtuar por prueba en contrario pero si es yure de yure usted no la va a poder desvirtuar por prueba en contrario es lo que pasa con el requisito de la edad por ejemplo el derecho reputa yure de yure que si usted tiene 5 años no comprende la naturaleza de determinados actos y lo reputa yure de yure usted no va a poder probar de que la criatura entiende porque no le va a servir en juicio porque la la presunción es yure de yure y no es yuristantum pero si la presunción fuera yuristantum entonces si usted pudiese probar en juicio que si entiende de acuerdo esto es muy importante respecto del tiempo útil y ténganlo mucho en cuenta entonces ya hemos hablado de los estatus ya hemos hablado del nachitur todo esto lo estamos haciendo abuelo de pájaro todo esto lo estamos haciendo someramente para que ustedes se acomoden en el tema y después en base a eso vayan a leer tranquilos y después pueden formular las preguntas para la clase que viene si así fuese frente dijimos que sujeto de derecho los hay de dos tipos las personas físicas y en segundo lugar las personas jurídicas lo que nosotros hoy llamaríamos personas jurídicas las asociaciones las fundaciones ¿de acuerdo? es lo que los romanos llamaron personas de existencia ideal ¿de acuerdo? ¿qué son las personas de existencia ideal? son las agrupaciones de hombres ¿no es cierto? o como por ejemplo las asociaciones podríamos poner entre paréntesis o entonces son las agrupaciones de hombres asociaciones o las ordenaciones de bienes como por ejemplo las fundaciones ¿no es cierto? a los que la ley le reconoce le reconoce en la esfera patrimonial la condición de sujeto de derecho esa es como una especie de concepto que tenganlo muy en cuenta si quieren está bien lo han tomado lo han apuntado es importante muy importante para que ustedes comprendan de qué estamos hablando ya en este concepto que les estoy dando los estoy ilustrando de cuáles son los dos tipos de personas jurídicas o de existencia ideal que hay ¿cuáles son? las universitas personarum universitas personarum grupo o conjunto de personas físicas y las universitas rerum grupo o conjunto de bienes o cosas ¿hace falta que lo repita? bien las entonces dentro de lo que es las personas de existencia ideal o persona jurídica vamos a encontrar las universitas personarum o conjunto de personas físicas y vamos a encontrar a las universitas rerum las que también es un conjunto determinado o patrimonio determinado para un fin también podemos decir en las universitas rerum ¿no es cierto? pero lo cierto es que ¿qué son las universitas rerum? son un conjunto de cosas homogéneas que no están a lo mejor unidas materialmente pero 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 se van a considerar como un solo objeto único indivisible y eso es lo importante ya vamos a hablar de esto enseguida vamos a clasificar a la universitas personarum las universitas personarum se subclasifican en una primera subclasificación en públicas y privadas en las personas públicas vamos a encontrar el pueblo romano populus romanorum vamos a encontrar al fiscus vamos a encontrar al erarium vamos a encontrar a la kihuitas civitas se escribe vamos a encontrar a la muniquipia muniquipia es el municipio y kihuitas es ciudad lo quiero dejar claramente expresado que son conjuntos de personas públicas en sus distintas expresiones y ustedes después lean a que refiere por otra parte vamos a encontrar a las universitas personarum de carácter privado ya no público de carácter privado y dentro de las universitas personarum de carácter privado vamos a encontrar a las corporaciones o asociaciones las corporaciones o asociaciones dentro dentro ah perdón corporaciones asociaciones y ahí van a poner una flechita al lado y van a poner ojo ver requisitos ojo ver requisitos ahí van a sacar otra flecha al lado y van a poner ojo ver evolución y permisos del estado para funcionar ¿por qué? porque fueron evolucionando hasta que llegó un momento que Augusto cuando asumió derogó todas las personas jurídicas excepto la de carácter religioso todas las asociaciones porque había asociaciones de sicarios imagínense ustedes se puso tan en boga que todo el mundo se asociaba incluso los sicarios tenían sindicatos y asociaciones entonces digo esto porque para que usted comprenda de que también sufrió una evolución y saben que en los requisitos los requisitos mínimos para formar una corporación o asociación puestos por las leyes romanas de Augusto son los mismos que tenemos hoy estamos hablando estamos hablando del año 23 antes de Cristo los quiero dejar claramente expresados para aquellos que dicen que el derecho romano está en desuso esos requisitos tres personas como mínimo un fin lícito y una caja común o patrimonio que sea separado de su miembro esos tres requisitos están hoy en la formación de cualquier persona jurídica excepto lo que es la SAS que no sabemos que es una persona jurídica pero no sabemos nadie pudo determinar con precisión cuál es la naturaleza jurídica de la SAS nadie si hay personas jurídicas con dos miembros como mínimo si las hay pero la SAS puede ser unipersonal incluso es rara la SAS es rara saben lo que es una SAS la SAS es un tipo de que no es responsabilidad limitada que no es sociedad anónima la se llama sociedad por acciones simplificadas SAS bien algún momento en otra oportunidad podemos hablar de la SAS volvamos al punto lo cierto es que entonces dentro de lo que es las universitas personal privadas vamos a encontrar las corporaciones o asociaciones los requisitos que les dije y vamos a encontrar una subclasificación nueva que son las de carácter profesional y las de carácter religioso dentro de la de carácter religioso vamos a encontrar a las distintas sodalitias las sodalitias se subdividen ¿por qué? porque están las sodalitias sodalitates que son sociedades para celebrar banquetes organizar las banquetes con disertaciones que se llamaban cene se llamaban cene la palabra cena viene de ahí cene se escribe cenae con c cenae organizaban las seni que eran banquetes donde se daban discursos personas notables vecinos notables juristas notables iban y daban discursos y todos eran las lo que después se conoce como terretulia bueno algo así esas eran las sodalitias sodalitatis era una asociación según se entiende de tipo religioso ¿por qué de tipo religioso? porque se hacían distintos brindis en honor al dios vaco inclusive había sociedades que se llamaban de tipo bacanales y que hacían las llamadas bacanales que era donde se livaban distintos vinos o un solo vino pero hasta quedar veodos entonces eran las famosas bacanales cuando decimos estaba en una bacanal estaba tomando vino profusamente ¿de acuerdo? y otra 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 sociedad también de tipo religiosa eran las sodalitias funeratitias que eran las sociedades para celebrar los funerales de los socios los que estaban de sus asociados unos funerales super fastuosos super vistosos también porque acuérdense que los romanos eran muy religiosos entonces creían tenían un montón de creencias y se preparaban creían básicamente que de la calidad del funeral dependía donde uno después el espíritu de uno iba a ir a parar ¿sí? entonces pero también frente a las a estas corporaciones o asociaciones de carácter religioso teníamos alguno de carácter profesional por ejemplo la de las cetairas las cetairas que eran no eran religiosas eran profesionales del sexo eran las meretrices que se habían se habían asociado para obtener la protección del estado y le pagaban al estado un óvulo es decir un dinero óvulo viene de ovo redondo moneda de oro la primera moneda de oro le pagaban un óvulo una plata y entraban en una nómina oficial de meretrices que actuaban o trabajaban en casas de tolerancia habilitadas específicamente a tal efecto ¿qué es una meretriz? bueno es la persona que abiertamente obtiene como decían los romanos persona que abiertamente obtiene dinero con su cuerpo esas eran las meretrices ¿de acuerdo? pues bien las etairas también tenían sus dioses también se sindicalizaban por decirlo de alguna forma se asociaban se agrupaban en gremios o en asociaciones que las protegían en el ejercicio de su profesión que era una profesión que si bien en Roma por ejemplo las meretrices en Roma no podían casarse con ciudadanos romanos ingenuos no podían casarse con ciudadanos romanos ingenuos vamos a subrayar ingenuo y los vamos a relacionar con el estatus libertatis dijimos que teníamos tres estatus el de libres el de esclavos y unos estatus intermedios vamos a subrayar vamos a ir al de libres usted podía ser un hombre libre pero puede ser libre de nacimiento ingenuo o puede ser que adquirió su libertad después de haber sido esclavo entonces usted pasa a ser un liberto por lo tanto cuando digo ingenuo me estoy refiriendo a la categoría más pura de la libertad porque usted nace libre nace como hombre libre y sigue siendo libre las meretrices no podían casarse con un ingenuo por ejemplo tampoco podían testar fíjense usted porque el testamento en la primera época era religioso sufrían por el trabajo que tenían sufrían la carga de infamia ¿de acuerdo? y después más adelante desaparece el estigma de infamia si ella si se logra casar si se casa si se casa estoy hablando con un ciudadano romano ¿sí? un liberto por ejemplo entonces su estatus cambia su estatus cambia fíjense usted cómo era el derecho romano pero además otras asociaciones profesionales como las colegia se escribe colegia se escribe con ella las colegia que son los colegios vamos a encontrar a los distintos colegios profesionales la de los aerari la de los lignari los tejedores los aerari los carpinteros los lignari los los aerari los músicos los lignari los tejedores dentro de los aerari vamos a encontrar a los tubicines a los cornicines distintos instrumentos vamos a encontrar sociedades o asociaciones o gremios o como ustedes lo quieran llamar colegios que se agrupaban para que el estado los protegiera para protegerse ante terceros y para a su vez lograr un reconocimiento de parte del estado estas son las asociaciones profesionales que después se van a trasladar incluso a la edad media vamos a encontrar la sociedad de los carbonarios de los carbonarios los carbonarios ¿quién eran? los que extraían el carbón en las minas de carbón vamos a encontrar unos gremios de aquellos que trabajaban los metales por ejemplo vamos a encontrar gremios de constructores de edificios de albañiles uno de los gremios más antiguos y que perdura hasta hoy en forma filosófica el gremio de los mazones mazones albañiles por ejemplo entonces estas estas universitas personaron entonces pública o privada y por último vamos a encontrar a las universitas rerum ¿eh? este patrimonio afectado o determinado para un fin ¿no es cierto? que aunque tenga muchas cosas y que esas cosas no estén unidas materialmente se van a considerar como un objeto único ¿no es cierto? y ahí vamos a encontrar básicamente dos e incluso tres las fundaciones la fundación que no tiene nada que ver con la asociación porque la fundación ¿qué es? ¿cuál es el concepto de fundación? patrimonio fundacional es decir que a partir ¿no es cierto? de unos determinados bienes que el fundador miembro fundador afecta a los fines de la fundación adquiere una entidad separada de su fundador y adquiere un patrimonio propio esto ha sido muy bien regulado por decirlo de alguna forma a partir de Justiniano es decir el último emperador romano ¿de acuerdo? y van a ver ustedes que las fundaciones con Justiniano adquieren una capacidad incluso para recibir herencias o por testamento para cobrar sus créditos y adquieren una verdadera personería jurídica y otro otro y esto es para terminar como como última persona de existencia ideal vamos a encontrar la herencia Jackens herencia adyacente ¿de acuerdo? es el patrimonio del causante o sea desde el que se murió hasta el momento del aditio el momento del aditio el aditio es el momento de la aceptación de la herencia por alguno de los herederos es decir que mientras el momento de la muerte del causante el que era el dueño hasta el momento de la aceptación por alguno de los herederos la herencia es yacente esa es la herencia yacente ¿de acuerdo? bueno con esto básicamente tenía la intención de de pasarles un esquema amplio pero sólido un esquema estructural digamos así de lo que es sujeto de derecho en el derecho romano ¿hay alguna pregunta? una consulta profe si 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 una consulta con respecto a la bibliografía del manual del profesor Roberto Rinaldi yo lo pude seguir bien a usted hasta que hemos llegado hasta las personas jurídicas ¿no? pero después las asociaciones y fundaciones el manual lo veo no sé muy reducido muy ¿habría otra biografía profesor? para porque lo veo muy no sé si limitado reducido digamos teniendo en cuenta lo que usted estuvo explicando ¿no? de lo que yo veo acá en el manual sí hay mucha y variada bibliografía como por ejemplo un libro que también fue de referencia de nuestro titular de cátedra el doctor Rinaldi es el Girardi Alba Crespo ¿de acuerdo? es un manual un poco más profundo en los temas por supuesto es un manual más grande también pero a ver quiero dejarlo claramente expresado lo que yo intenté hoy es darle una estructura para que ustedes entiendan sujeto de derecho a partir de ahí ustedes pueden profundizar donde quieran porque lo importante es que ustedes comprendan la materia para saber dónde estamos parados cuando venga el ejemplo cuando venga el examen digo se entiende ¿no? sí sí yo hablo por mí en lo personal yo generalmente veo la grabación y ahí voy haciendo con el manual o la bibliografía que tenga en mano voy haciendo mi apunte digamos así que sí no yo obviamente que me guío mucho por la grabación suya profe bueno esto es para que tengan unas ideas generales no es con ánimo de abarcar todo ni mucho menos es para que ustedes manejen ideas generales y sepan cómo deben pararse para razonar en sujeto de derecho ¿sí? perfecto perfecto bien paloma ¿alguna otra pregunta por ahí? no yo no gracias profe bien no ninguna profe ninguna bien lo ideal sería que ustedes con esto que yo les he dado vayan lean profundicen 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 no tanto en contenidos como siempre digo sino en ideas fórmense ideas y cuestionen las ideas y con esas dudas y con esos relacionamientos nuevos que ustedes van a hacer más profundos de lo que yo he hecho pueden venir a la clase que viene y consultar entonces la clase que viene vamos a agotar el tema ¿de acuerdo? y la otra clase podemos ya ir a otro tema ¿me entienden? dale profe dale muy bien muchas gracias y nos vemos en la próxima clase gracias a usted profe hasta la próxima hasta luego hasta luego gracias